Muy buenas amiguitos, bienvenidos al que será el último motoblog del año y el motoblog de hoy va a ser para mayores de 18 años así que niños y niñas, este no es vuestro capítulo iros a ver a Papá Noel por ahí y venga, feliz año el resto, dentro de intro y empezamos Bueno pues... debe ser la segunda o tercera vez que intento grabar este motoblog no sé muy bien cómo enfocarlo porque bueno, no tiene nada que ver con motos tiene que ver con la salud y bueno, llegan estas fechas, empiezan los propósitos de año nuevo y el de mucha gente es dejar de fumar el año pasado intenté tener el propósito de dejar de fumar el 1 de enero estuve mes y medio así y volví a recaer no sé si en verano lo volví a intentar otra vez bueno, nada, un desastre deciros que llevo fumando muchos, muchos años no es que haya empezado el otro día y en el mes de noviembre me pusieron un implante dental mi dentista ya me avisó que no se me ocurriera fumar que podía haber rechazos y vamos, con lo que a mí me fastidia ir al dentista pues ya fue como el último toque de atención unos días antes un compañero de trabajo me apareció con un vapeador yo había probado el cigarro electrónico hace años no tenían nada que ver eran unos de cartucho, rellenables, así que no valían para nada, que se ponía rojo ahí la punta pero probé un vapeador de estos modernos con control de potencia y ya lo había probado y la verdad es que te sacia y te llena como el tabaco, no, mucho más está mucho más bueno y es mucho, mucho más sano en concreto el 95% más sano que fumar tabaco según los médicos aquí hay una tienda, electro cigarrín en Gijón de Rubén que vengo a comprarle muchas veces y mira, está petada como siempre pues resulta que me di un ultimátum ahí a mí mismo de dejar de fumar y una semana antes de que me pusiera el implante me compré un vapeador vas a una tienda y pides un kit de inicio y los hay desde 30 euros así en adelante yo me compré uno un poco mejor porque ya me lo dijeron que a la semana 15 días vas a querer o más chicha o controlar el voltaje el bataje o lo que sea total que me compré uno un poco mejor de una batería un Alien Mini me costó unos 70 y pico pavos y la verdad es que con eso de un día para otro dejé de fumar tabaco no me costó nada y os puedo asegurar que yo fumaba por ejemplo no sé si controláis un poco cantidades pues a mí un paquete de pueblo de liar me duraba 3 días o sea que yo fumaba no es que te dure un paquete de 15 días que a Argentina cuando fumaba tabaco y aliado pues una al día tranquilamente el caso es que empecé a leer a informarme sobre el vapeo bueno mi amigo Roberto Naveiras es vapeador ya hace mucho tiempo me había dejado vapear alguna vez pero a ver lo primero la primera vez que vapeas el primer día vas a toser no es como fumar tabaco se vapea de pulmón y entonces como la primera vez que fumas tabaco vas a toser pero vamos en cuanto pegués 8 o 10 caladas se te va a quitar el toser y entonces vas a empezar a apreciar los sabores que tiene el vapeo que los hay realmente riquísimos los hay también con sabor tabaquil yo la verdad es que he comprado ya alguno con sabor a tabaco igual un poco afrutado con vainilla para después del café después de comer pase señora para cuando te apetece cuando más echas de menos fumar y luego hay pues miles de sabores hay sabores a frutas a bizcocho a tarta de manzana ayer me dijeron que había una de champán y fresas es un mundo increíble yo había intentado dejar de fumar muchas veces ya pues casi 20 años fumando pues os contaré ahogado del pulmón bueno pues no os voy a contar las lindezas del tabaco que prácticamente no tiene ninguna engancha te gusta fumar y punto y solo pensar en dejarlo pues oye mira hay gente que de un día para otro coge lo deja gente que con pastillas con parches con chicles de nicotina lo consigue dejar yo alguna de esas he probado y nunca ha sido capaz deciros que los líquidos la nicotina que queráis poner la controlas tú hay líquidos a 0 de nicotina y líquidos que ya tiene el mínimo me parece que es 3 no sé si hay alguno de un y medio vamos 3, 6, 9, 12 y ya os digo que a mi ya con 6 no me gusta rasca mucho la garganta y y yo no soy capaz yo empecé ya desde el primer día con 3 líquidos con 3 líquidos con 0 señor líquidos con 3 de nicotina líquidos con 0 y con eso me estoy aguantando con eso voy tirando y la verdad es que no tengo un mono de fumar por la nicotina poco a poco voy a ir yo creo que ya a partir de enero voy a empezar a comprar ya solo de 0 nicotina el líquido bueno nos lo dije está compuesto de de glicerina vegetal y propilenglicol y luego lleva aroma alimentario hay estudios que os voy a dejar un par de links abajo porque a ver yo también tuve mi modo cuñado de decir joder para vapear mierda que no sé lo que trae pues fumo tabaco error tabaco lleva 3000 componentes por lo menos que no se sabe ni lo que son aparte de que hay combustión genera tran y productos cancerígenos y todos sabemos que una de cada dos personas que fuma se va a morir de cáncer yo ya tengo una edad ya y bueno la media de gente que escucha y que ve el canal también y mira es un buen momento para dejar de fumar de una vez ya que pase al olvido y si alguien de vosotros gracias a este vídeo se anima a vapear que vaya a alguna tienda de su ciudad se informe bien por internet por donde quiera y lo pruebe y si consigue dejarlo pues yo me daré por satisfecho con este vídeo y bueno que me invita una birra por ahí cuando me vea bueno mejor aquí no un sitio tranqui este es el Alien Smoke Mini básico aquí lo tenéis kit de inicio y con este he dejado de fumar nada es muy sencillo lleva una resistencia ahí que es estas son comerciales se cambian cuando se quema vamos cuando te empiezas a ver ha quemado es que se ha buscado la resistencia hay que cambiarla es muy fácil y luego se rellena por aquí de líquido por ejemplo este que es el Rezaster ya está el bote trallado porque este ya lo es de los que hago yo se rellena y joder vapear con el casco me parece a mi que va a ser un poco chungo pues se puede os voy a hablar de precios vapear en teoría es más barato que fumar los líquidos pues yo pregunté la gente vapea unos 8 o 10 mililitros al día si los compras de bote pequeño en bote pequeño pues te van a costar 3 euros 3,50 por ahí si los compras ya de 30 mililitros suelen andar por 10 11 o sea que te gastarías unos 3 euros al día 2,50 pero luego si te compras las las bases y los aromas por ejemplo bases de 200 bueno las hay de 200 de 100 de medio litro de un litro en la proporción de glicerina y propilenglicol que queráis y el aroma que os guste o que queráis hacer pues os sale mucho más barato yo por ejemplo primer pedido que hice lo hago por internet a una tienda que se llama másquevapor.com pues ahí yo creo que me pedí tres bases de 200 y tres aromas que al final saca 700 mililitros si te cuesta 50 euros echar la cuenta y veréis que vais a gastar menos de un euro al día en líquido y en tabaco vais a gastar bastante más y bueno este fue el primero que compré decir que lo compré en una tienda física se me estropeó a los 10 días o así se estropeó la pantalla una cosa muy rara pero se estropeó y como tenía garantía pues nada lo mandaron al fabricante y me devolvieron me lo cambiaron y me vino otro eso es lo bueno de comprar una tienda física y luego cuando ya te empichas por eso te digo que ahorrar bueno ya te van a molar con dos baterías para que tire todo el día y me he comprado este un Tesla Steampunk que me moló mogollón con un Ato esto ya lo compré en China este me parece que me costó 32 pavos las dos baterías unos 8 van 40 y un Ato de estos un atomizador de doble resistencia de las artesanas otros 10 o sea es un cacharro ya que tira 120 vatios y esto esto ya es harina de otro costal pesa un quintal hay gente que los quiere más pequeños pero bueno ya os digo que con no de una batería no os va a durar todo el día vais a necesitar dos o llevar otra batería en bolso yo lo hacía con este llevas otra batería cargada y ya está cuando se te acaba lo cambias y nada más este ha sido un motoblog un poco extraño si alguien deja de fumar gracias a verlo y a meterse en este mundillo del vapeo pues me alegra mucho si vuestra pareja hermano padre o hijo fuma pues podéis regalárselo para Reyes un vapeador un par de líquidos y que lo pruebe yo os digo que es mucho más sano está avalado por los médicos ingleses por ejemplo ya han sacado manifiesto médicos españoles también y esto es el futuro dejar de fumar vapear y estar mucho más sano bueno feliz año a todo el mundo amiguitos y nada nos vemos el año que viene con nuevos y extraños motoblog bye bye un abrazo a todos un abrazo a todos Gracias por ver el video.